Para resumir lo que yo he visto hoy, lo primero es soltar una idea y dejar a quien corresponda a ver si nos la compra y nos sale un poquito más barato que en líneas generales, todos estos políticos que solo nos hacen gasto pues que nos produzcan ingresos, que es patrocinar, es decir, juro por imperativo legal y por el corte inglés que estoy aquí y que, bueno, porque ya ha puesto esa decir tontería, por lo menos que lo patrocinen y así todos conseguimos un poquito de dinero, ¿no? Porque es un insulto a las instituciones y en concreto esa institución ver lo que hemos visto. Segundo, la diputada esta joven que, y esto es al diputado mayor y al diputado más joven, oiga, miren ustedes, esto no representa ni por asomo, aunque esa sea la cámara que nos representa a todos, a la juventud de mi país, estoy absolutamente seguro. Habría que empezar a tomar medidas a este respecto, porque esto cuando estamos hablándolo aquí no pasa nada, esto se ve fuera, en el extranjero, esto lo emite la CNN y se ríen. No, tampoco exagere. Sí, sí, no, 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 yo no sé exagerar, es que esto no representa a la juventud de mi país. La juventud de mi país es otra cosa, no es esta aberración de señorita, no lo es, no lo es. Entonces, yo abogo porque también se corrijan este tipo de actitudes, y no sea solo el mayor o el más joven. Tercero, la persona, no me acuerdo de Agustín, da gusto verle y da gusto ver cómo se ha expresado. Yo lo agradezco y es un ejemplo de que independientemente del partido que seas, puedes hacer las cosas bien en lo que le ha tocado, pues agradecer eso. Y luego, reflexionar también sobre el uso que hacen estos partidos y estos individuos.